Hola, muy buenos días pollos a todos, feliz fin de semana Hoy les tengo un excelente video, vamos a hablar sobre una pistola traumática Exactamente la E-Coldicle Vamos a hablar algunas características sobre esta hermosa pistola Para que ustedes puedan tener así una segunda opinión a la hora de adquirir su pistola traumática Así que, quédense, no se pierdan el video y vamos a darle con toda Hola pollos, como les dije, tengo nuestra E-Coldicle al desnudo Vamos a ver las características de nuestra pistola, vale Entonces tenemos nuestro estucho original en el que ella viene cuando la adquirí Yo la adquirí en la tienda Hobby Stout de San Alberto de Sarte, el amigo Manfredi Bueno, viene con dos proveedores, dos proveedores Tenemos nuestra anfitrión, nuestra E-Coldicle Y pues dentro de ella viene su tarjeta de propietario La factura de venta de la pistola El manifiesto de importación Y el manual, importante leerlo, vale Les recomiendo cargar siempre estos documentos Siempre que estén transportando o portando su arma traumática Recuerden que estamos en proceso de reglamentación Y pues es mejor, de igual manera, tener todos esos documentos a la mano Bueno, la E-Cold La E-Cold es de fabricación De la empresa E-Cold Quien la fabrica Con sede en Turquía Lo que hace que esta pistola es importada Es de Turquía Con sede en Turquía En Turquía tiene esta empresa Modelo Dicle 9 milímetros Semi-automática El color de ella es un color fume Un color que se va envejeciendo de forma natural Como lo pueden ver aquí Va envejeciendo naturalmente lo que la hace Una pistola muy sujeta a la realidad ¿Vale? Es una pistola de porte mediano Con un peso El cual vamos a ver ahora Y pues según las características de esta pistola Dicen que es la réplica de la Prieto Vareta Cougar O la Vareta 8000 ¿Vale? Entonces Dice que la ficha técnica que tiene una medida De 186 milímetros de largo En mi cita métrica Vamos a ver cuánto representa esto Son 18,6 centímetros de largo Con una altura De 138 milímetros Vamos a ver cuánto en centímetros 13,4 centímetros De alto Y nos dice la pistola que tiene La ficha técnica que tiene Un peso de 1080 gramos Con proveedor dentro Vamos a verificar este peso Cargamos el proveedor Y tenemos nuestro Nuestro gramero Vamos a ver en ceros Y empezamos a marcarle el peso Para poder tener Y nos arroja 1080 gramos Perfecto Entonces Confirmado la ficha técnica Semi automática 9 milímetros Con un alcance De 20 a 25 metros De proyectil En goma Y la recámara Con una capacidad De 14 a 15 Cartuchos Si Yo le he equipado Hasta 13 o 14 ¿Cómo se desarma Esta pistola? Vamos a ver Soltamos el pin Abajo Llevamos la corredera Hacia atrás Como cargar Y levantamos Sacamos Queda libre la corredera Para hacerle Su mantenimiento Su engrase El resorte Con su soporte El pin Que eso tiene El resorte Y el pin De seguridad Y queda Nuestra E-Coldicle Completamente Al desnudo Lista Para hacerle Su mantenimiento Y el montaje De ella Fácil Montamos el pin Ponemos el Soporte Donde lleva el resorte Que es encargado De cargar Lo que tiene La recámara El resorte Y llevamos Hacia atrás Sobre el riel Y queda Listo Y subimos Nuestro pin Esta es una pistola Para las personas Que les gusta Sentir el poder El peso Que es una pistola Medianamente Puede usted Cargarla En su carril Muy práctica Muy confiable Ya que el peso Y el material La hace Una pistola Muy rústica Muy fuerte Yo uso Con ella Puedo usar Cualquier tipo De munición La Oscursan Yo uso La Rubber Me gusta mucho Se le siente La potencia Compañeros Pollos Me alegra Que me acompañen Este video Les pido Que se suscriban Leen like Compartan Esto es Pasión por las Armas traumáticas Y les invito También Al club de tiro Deportivo Taurus En la pedregosa Norte de Santander Yo les voy a dejar Toda la información Para que puedan Ir a la tienda Deportiva Y armen Su kit táctico Y nos acompañen A los eventos Deportivos De Campos Deportivos Taurus Que tengan un buen día Poyos Dios los bendiga Taurus